Te invito a cenar. Je vous invite a dîner. Invito. J'invite. Invito. 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 Cenar. Dîner. Cenar. 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 Te invito a cenar. Te invito a cenar. Je vous invite a dîner. Te invito a cenar. Te invito a cenar. Te invito a cenar. Je vous invite a dîner. Te invito a cenar. Te invito a cenar. Te invito a cenar. Buenas noches, Enrique. ¿A dónde vas con tanta prisa? Buenas noches, Enrique. ¿Où vas-tu si vite? Noches. Nuit. Noches. 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 Enrique. 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 Vas. Vas. Tu vas. 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 Prisa. Dépêchez-vous. Prisa. 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 Buenas noches, Enrique. ¿A dónde vas con tanta prisa? Buenas noches, Enrique. ¿A dónde vas con tanta prisa? Buenas noches, Enrique. ¿A dónde vas con tanta prisa? Buenas noches, Enrique. ¿A dónde vas con tanta prisa? Buenas noches, Enrique. ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿A dónde vas con tanta prisa? Buenas noches, Enrique. ¿A dónde vas con tanta prisa? Voy a comprar algo y temo llegar tarde a la tienda. Voy a acheter algo y tengo miedo a la tienda. Comprar, acheter, comprar, 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 temo, je craño, temo, 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 llegar, arriver, llegar, 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 tienda, boutique, tienda, tienda, tienda. Voy a comprar algo y temo llegar tarde a la tienda. Voy a comprar algo y temo llegar tarde a la tienda. Voy a comprar algo y temo llegar tarde a la tienda. Voy a comprar algo y temo llegar tarde a la tienda. Voy a comprar algo y temo llegar tarde a la tienda. Voy a comprar algo y temo llegar tarde a la tienda. Cierra a esta hora. Cierra a esta hora. Cierra a esta hora. Ferma setteur. Cierra a esta hora. Cierra a esta hora. Cierra a esta hora. Ferma setteur. Cierra a esta hora. Cierra a esta hora. Cierra a esta hora. ¿Puedes hacerlo mañana? Hoy es mi cumpleaños. ¿Puedes hacerlo mañana? Hoy es mi cumpleaños. Puedes. 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 Hacerlo. Félo. Hacerlo. 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 Hoy. Hoy. Aujourd'hui. Hoy. 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 Cumpleaños. Aniversaire. Cumpleaños. 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 Puedes. Hacerlo. Mañana. Hoy es mi cumpleaños. Puedes. Hacerlo. Mañana. Hoy es mi cumpleaños. Tu peux le faire demain. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Tu peux le faire demain. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Puedes. Hacerlo. Mañana. Hoy es mi cumpleaños. Puedes. Hacerlo. Mañana. Hoy es mi cumpleaños. Puedes. Quiero invitarte a cenar. Je veux t'inviter a diner. Quiero. Veu. Quiero. 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 Invitarte. Vous invite. Invitarte. 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 Quiero invitarte a cenar. Quiero invitarte a cenar. Je veux t'inviter à diner. Quiero invitarte a cenar. Quiero invitarte a cenar. Quiero invitarte a cenar. Je veux te inviter a dinear. Quiero invitarte a cenar. Quiero invitarte a cenar. ¡Felicitaciones! Toutes nos felicitaciones. ¡Felicitaciones! Toutes nos felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Tútes nos felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Tútes nos felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! Me alegra celebrar mis 18 años con un amigo. Merci beaucoup. Je suis heureux de fêter mon 18e anniversaire avec un ami. ¡Alegra! ¡Heureux! ¡Alegra! 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 Celebrar Celebré Celebrar 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 Dieciocho Diezuhuit Dieciocho 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 Amigo Ami Amigo 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 Muchas gracias. Me alegra celebrar mis dieciocho años con un amigo. Muchas gracias. Me alegra celebrar mis dieciocho años con un amigo. Merci beaucoup. Je suis heureux de fêter mon diezuhuitième anniversaire avec un ami. Muchas gracias. Me alegra celebrar mis dieciocho años con un amigo. Muchas gracias. Me alegra celebrar mis dieciocho años con un amigo. Merci beaucoup. Je suis heureux de fêter mon diezuhuitième anniversaire avec un ami. Muchas gracias. Me alegra celebrar mis dieciocho años con un amigo. Muchas gracias. Me alegra celebrar mis dieciocho años con un amigo. Gracias. Me alegra celebrar mis dieciocho. Je suis heureux de fêter mon diezuhuitième anniversaire avec un ami. Y tú, ¿cuántos años tienes? Tu? Tienes. Tienes. Tu ás. Tienes. 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 19. Como ves, soy un poco mayor que tú. 19. 19. 19. Poco. Peu. Poco. 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 Mayor. Âgé. Mayor. Mayor. 19. Como ves, soy un poco mayor que tú. 19. Como ves, soy un poco mayor que tú. 19. Como ves, soy un poco mayor que tú. 19. Como ves, soy un poco mayor que tú. 19. Como ves, soy un poco mayor que tú. 19. Como ves, soy un poco mayor que tú. 20. En realidad, casi somos de la misma edad. 20. En fait, nous avons presque le même âge. 21. Mème. 22. Mème. 24. Mème. 25. Mème. 25. Mème. 25. Mème. 26. Mème. 26. Mème. 26. Mème. 27. En realidad, casi somos de la misma edad. 23. MÊS. 28. «En fait, nous avons presque le même âge. » 25. Mème. 26. Mème. 27. Mème. 24. Mème. 27. Mème. En realidad, casi somos de la misma edad. Ya, llegamos al restaurante. ¿Entramos? Déjà. Nous arrivons au restaurant. Nous entrons? Llegamos. Nous sommes arrivés. Llegamos. 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 Restaurante. Restaurant. Restaurante. 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 Entramos. Nous entrons. Entramos. 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 Ya. Llegamos al restaurante. ¿Entramos? Déjà. Nous arrivons au restaurant. Nous entrons? Déjà. Nous arrivons au restaurant. Nous entrons? Déjà. Llegamos al restaurante. ¿Entramos? Sí. Ves ? Allá hay una mesa libre. ¿Nos sentamos allí? Si tu vois, il y a une table libre là-bas. Devons-nous nous asseoir là ? Allá. Là. Allá. 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 Mesa. Tableau. Mesa. 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 Libre. 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 Sentamos. Nous nous asseyons. Sentamos. 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 Sí. Ves ? Allá hay una mesa libre. ¿Nos sentamos allí? Sí. Ves ? Allá hay una mesa libre. ¿Nos sentamos allí ? Si tu vois, il y a une table libre là-bas. Devons-nous nous asseoir là ? Sí. Ves ? Allá hay una mesa libre. ¿Nos sentamos allí ? Sí. Ves ? Allá hay una mesa libre. ¿Nos sentamos allí ? Si tu vois, il y a une table libre là-bas. Devons-nous nous asseoir là ? Sí. Ves ? Allá hay una mesa libre. ¿Nos sentamos allí ? Sí. Ves ? Allá hay una mesa libre. ¿Nos sentamos allí ? Sí. Ves ? Allá hay una mesa libre. ¿Nos sentamos allí ? Me parece bien. Eh, camarero, la carta, por favor. Gracias. Ça me paraît bien. Eh, serveur, le menu, s'il vous plaît. Merci. Parece. Il semble. Parece. 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 Eh. 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 Camarero. Camarero. Comarero. Comarero. Camarero. Carta. Lettre. Carta. 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 Favor. Service. Favor. 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 Me parece bien. Eh, camarero, la carta, por favor. Gracias. Me parece bien. Eh, camarero, la carta, por favor. Gracias. Ça me paraît bien. Eh, serveur, le menú, s'il vous plaît. Merci. Me parece bien. Eh, camarero, la carta, por favor. Gracias. Me parece bien. Eh, camarero, la carta, por favor. Gracias. Me parece bien. Eh, camarero, la carta, por favor. Gracias. Ça me paraît bien. Eh, serveur, le menú, s'il vous plaît. Merci. Me parece bien. Eh, camarero, la carta, por favor. Gracias. Me parece bien. Eh, camarero, la carta, por favor. Gracias. Me parece bien. Eh, camarero, la carta, por favor. Gracias. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué recomandé-vous? Recomienda. Recomando. Recomienda. 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 ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué recomandé-vous? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué recomandé-vous? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda? Am, tenemos una buena sopa de marisco. Am, nous avons une bonne soupe de fruits de mer. Am 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 Buena Bon Buena 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 Sopa Soup Sopa 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 Marisco Fruit de mer Marisco 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 Am, tenemos una buena sopa de marisco. Am, tenemos una buena sopa de marisco. Am, nous avons une bonne soupe de fruits de mer. Am, tenemos una buena sopa de marisco. Am, tenemos una buena sopa de marisco. Am, tenemos una buena sopa de marisco. Am, nous avons une bonne soupe de fruits de mer. Am, tenemos una buena sopa de marisco. Am, tenemos una buena sopa de marisco. Entonces, pedimos una sopa de marisco. ¿Qué te parece, Enrique? Nos hemos pedido una sopa de frutos de mar. ¿Qué piensas, Enrique? Pedimos. Nos pedimos. 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 Entonces, pedimos una sopa de marisco. ¿Qué te parece, Enrique? Entonces, pedimos una sopa de marisco. ¿Qué te parece, Enrique? Nos avons donc commandé une sopa aux fruits de mer. ¿Qué penses, Enrique? Entonces, pedimos una sopa de marisco. ¿Qué te parece, Enrique? Entonces, pedimos una sopa de marisco. ¿Qué te parece, Enrique? Entonces, pedimos una sopa de marisco. ¿Qué te parece, Enrique? Entonces, pedimos una sopa de marisco. ¿Qué te parece, Enrique? Entonces, pedimos una sopa de marisco. ¿Qué te parece, Enrique? Entonces, pedimos una sopa de marisco. ¿Qué te parece, Enrique? Me parece muy bien. Y de segundo, voy a pedir algo de carne. Cela me semble très bien. Y deuxièmement, je vais commander de la viande. Segundo. Deuxième. Segundo. 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 Pedir. Demander. Pedir. 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 Carne. Viande. Carne. 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 Me parece muy bien. Y de segundo, voy a pedir algo de carne. Me parece muy bien. Y de segundo, voy a pedir algo de carne. Cela me semble très bien. Y deuxièmement, je vais commander de la viande. Me parece muy bien. Y de segundo, voy a pedir algo de carne. Me parece muy bien. Y de segundo, voy a pedir algo de carne. Me parece muy bien. Y de segundo, voy a pedir algo de carne. Y yo, pescado. Y moi, du poisson. Y yo, pescado. Poisson. Pescado. 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 Y yo, pescado. Y yo, pescado. Pedimos también una ensalada de verduras para los dos? ¿Devons-nous également comander une salade de légumes pour nous deux? Ensalada. Salade. Ensalada. 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 Verduras. Légumes. Verduras. 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 Pedimos también una ensalada de verduras para los dos? Pedimos también una ensalada de verduras para los dos? ¿Devons-nous également comander une salade de légumes pour nous deux? Pedimos también una ensalada de verduras para los dos? Pedimos también una ensalada de verduras para los dos? Pedimos también una ensalada de verduras para los dos? ¿Devons-nous également commander une salade de légumes pour nous deux? ¿Pedimos también una ensalada de verduras para los dos? Buena idea. Buena idea. 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 Buena 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 idea. ¿Y para beber, qué quieren? ¿Y a boar, qu'est-ce que tu veux? Beber Boar Beber 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 Quieren Ils veulent Quieren 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 ¿Y para beber, qué quieren? ¿Y para beber, qué quieren? ¿Y a boar, qu'est-ce que tu veux? ¿Y para beber, qué quieren? ¿Y a boar, qu'est-ce que tu veux? ¿Y para beber, qué quieren? ¿Y para beber, qué quieren? Y para beber, ¿qué quieren? ¿No vamos a celebrar un cumpleaños sin vino, pedimos una botella? ¿On ne va pas fêter un aniversario 120, faut-il en comander une bouteille? Vamos. Allez. Vamos. 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 Vino. Es venu. Vino. 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 Botella. Boutelle. Botella. 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 ¿No vamos a celebrar un cumpleaños sin vino, pedimos una botella? No vamos a celebrar un cumpleaños sin vino, pedimos una botella? ¿On ne va pas fêter un aniversario 120, faut-il en comander une bouteille? ¿No vamos a celebrar un cumpleaños sin vino, pedimos una botella? ¿No vamos a celebrar un cumpleaños sin vino, pedimos una botella? ¿No vamos a celebrar un cumpleaños sin vino, pedimos una botella? ¿No vamos a celebrar un cumpleaños sin vino, pedimos una botella? ¿No vamos a celebrar un cumpleaños sin vino, pedimos una botella? ¿Cómo no? ¿Un vino tinto y agua mineral? Bien sûr. Un vin rouge y una eau mineral. Tinto. Rouge. Rouge. Tinto. 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 Agua. O. Agua. 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 Mineral. 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 ¿Cómo no? Un vino tinto y agua mineral. ¿Cómo no, un vino tinto y agua mineral? Bien sûr, un vino tinto y agua mineral. Bien sûr, un vino tinto y agua mineral. ¿Cómo no, un vino tinto y agua mineral? Y el postre, lo piden ahora o después. ¿Y el dessert, vos lo comandéis ahora o más tarde? Postre. Désert. Postre. 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 Piden. Il demande. Piden. 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 ¿Y el postre, lo piden ahora o después? Y el postre, lo piden ahora o después. Y el postre, lo piden ahora o después. ¿Y el postre, lo piden ahora o después? 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 Lo vamos a pedir más tarde. ¿Y el postre, lo piden ahora o después? ¿Y el postre, lo piden ahora o después? Javier, lo vamos a pedir más tarde. Javier, muchas gracias por la invitación. 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 De nada, es un placer. 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 De nada, es un placer.